Hola, bienvenidos a Todas Costuras. Hoy quiero enseñaros cómo arreglar este roto del pantalón, añadiendo una pieza. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar una tela que sea parecida a este pantalón. Yo en este momento tengo esta, se va a notar un poquito, pero como se queda entre piernas no se va a ver. Entonces, para podermos, normalmente buscamos siempre, este tiene prespunte que coincida, pero este no coincide, ¿vale? Entonces yo prefiero ir a trabajar con esta costura que está hecha y vamos a ir a buscar el medio del pantalón, ¿vale? Y aquí le pasaremos nosotros el prespunte al mismo color, aquí. Vamos a aprovechar esta tela para hacer el arreglo. Empezamos por descocer más o menos como un palmo de un lado y del otro, ¿vale? Dos cocemos y seguimos. Bueno, ya lo tengo descocido. Este punto, ¿ves? Es muy fácil. Como lleva estos dos prespuntes, se descoce un poco y se deja el otro que es de coce normal, ¿ves? Lleva uno así y después es el prespunte. Dejamos un poquito para que podamos cocerlo de los dos lados, ¿vale? Así una abertura más o menos, un palmo de cada lado. Ahora vamos a marcar lo que tenemos que cortar. Bueno, yo tengo esta regla para orientarme un poquito más por el redondo, pero si no tenéis no pasa nada. Si no tenéis, aquí está el roto. Nos tenemos que regular un poquito para hacer un redondo, ¿vale? Así como un redondo, ¿vale? Yo le he puesto así, encima del roto. Y así. Y la marco hasta aquí. Pero tenéis que daros cuenta que nos tenemos que orientar, este está más o menos igual, este y este. Pero nos tenemos que orientar siempre por el roto más grande. Porque si no nos queda, si guardamos por el pequeño, nos queda el pantalón a medio. Entonces, lo marcamos. Ya está. Ahora lo vamos a cortar. Ah, no, así falta. Bueno, ya veis cómo está. Pues esto ahora nos va a servir de molde para añadirmos la pieza que nos falta. Y así se queda el pantalón, de momento. ¿Vale? Y así. Ahora vamos a cortar. ¿Veis? Ya está marcado para cortarnos el añadido. Este es el pantalón y este es el trocito de vaquero que teníamos de un pantalón vaquero. Bueno, lo vamos, está, sí parece que está torcido, pero es porque esta tela está muy desgastada, muy fina y ya muy estropeado. Pero si lo pones con unas agujicas, está bien. Aquí lo vamos a marcar justo por donde termina. Pero aquí le vamos a dar dos centímetros. ¿Qué? Un centímetro para esta tela y un centímetro para el pantalón. Porque si no, nos va a faltar tela y el pantalón nos va a quedar torcido. Así. Te vas dándole así la vuelta. Ya está. Entonces ahora lo cortamos. Bueno, quitamos las agujitas y vamos a ver cómo queda abierto. Este es el malo y este es el bueno. ¿Lo veis? Así. Cuando lo estáis cortando este, tenéis que haceros dar atención para que lado está dado a la vuelta la costura. Porque si la costura está dado, tiene que coincidir con el pantalón, como este. ¿Veis? Este no se nota casi. ¿Vale? Porque aquí le pasaremos un prespunte y dos prespuntes al mismo color que el pantalón. Bueno, como veis, hemos cortado, hemos pasado el prespunte del pantalón del trocico también y ahora voy a enseñaros cómo coserlo. Ponéis el pantalón de frente a vosotros, ¿vale? Y la tela, esto va a ser así. Entonces, para que vos orientéis bien, lo ponéis así y hacéis así. Le ponemos unas agujas que tiene que dar costurica con costurica, sobre todo. Y empezamos a coser. De aquí, damos, lo llenamos así y después vamos para este lado, ¿vale? Empezamos. Bueno, entonces empezamos de aquí. Le damos el centímetro para la costura. Empezamos a coser. Nos rematamos bien. Y más que entrepierna, hay que dejar todo bien reforzado. Y abrimos así. Esta y esta costura tiene que, como da el redondo, da la sensación que le falta tela. Pero aquí lo vamos a marcar. Y siempre la parte pequeña, que es la que tenemos que trabajar, por encima, no por abajo, ¿vale? Porque ahora la tenemos que ir rellenando con las manos. Es muy fácil. Y si vos equivocáis, descocer y volver a coser, que no pasa nada. Coser y a descocer, mira, se me ha estorpeado el hilo. Bueno, como veis, las puntas se quedan perfecto, ¿vale? Coincide. Bueno, ahora este lado está cocido y ahora vamos a este. Esquina con esquina del pantalón. A ver si entendéis bien la parte redonda. Lo ponemos aquí, una agujita. Y ya está. Y vamos a coser. Y lo vamos manejando con suante. Nos pide el pantalón, ¿vale? El redondo con el otro redondo. Vais trabajando con las manos. Lo tenéis que ir cediendo vosotros. Así. Ya está. Es que queda... Si le metéis un centímetro, dos centímetros, como vos decimos, el pantalón sale perfecto las medidas. Bueno, como veis, ya está encajado toda la pieza. Como esta tela es muy fina y esta es más gordita y con pelín, a veces parece que te queda así un poquito bombachico, pero le das con la plancha, ¿vale? Y ya está. Ahora le voy a hacer un prespunte alrededor para que se quede bien reforzado el pantalón. Vamos. Así. Lo rematamos y ahora, ya está. Ahora vamos a proceder de cerrar la pierna, entrepierna, ¿vale? Mira qué bien está quedando. La costurica esta que le hemos pasado al prespunte coincide con esta. Ahora le pasamos así y ahora vamos a cerrar, ¿vale? Bueno, ahora vamos a cerrar. Damos la vuelta al pantalón y cogemos esta costura que tenemos aquí. Bueno, ¿veis? Ahora lo que vamos a hacer es este prespunte con este, que es el centro. Lo vamos a poner aquí una agujita para sujetarle el medio. Y aquí se parece que va a embeber un poquito porque las telas son diferentes. ¿Veis? Él encaja perfectamente. Lo vamos a cocer y veremos. Bueno, ¿lo veis? Está terminado y ahora le pasaré la máquina remalladora. Si no tenéis remalladora, el punto de sigue-sac y ya está, pues cerrarlo. Y le damos la vuelta. Y el pantalón. Costura con costura. ¿Lo veis? Ahora le pasamos un prespunte de cada lado y ya está. Bueno, como veis, el resultado final es este. Quedó impecable. Espero que os haya gustado este vídeo. No os olvidéis de suscribiros a nuestro canal. Y si tenéis dudas, podéis preguntarnos. Y hasta el próximo vídeo. Adiós.